En 1947, el ilustre pensador Daniel Cosío Villegas escribió un ensayo muy interesante, La crisis de México. Yo creo que vale la pena analizar si hoy en día México sufre de varias crisis que se puedan empalmar o que se puedan entender a la luz de este ensayo. A mí me parece que es una herencia que se vino a fortalecer en el año 2000 con la alternancia en el poder cuando llega un nuevo régimen político a gobernar este país y tiene la posibilidad de renovar lo que existía o de cambiarlo definitivamente. A mí me parece que solamente lo regeneró en algunas instituciones en lugar de renovarlo de raíz. Por eso creo que hoy las diversas crisis que se pudieran vivir en este país son producto precisamente de un antiguo régimen que viene desde el siglo 20 y por supuesto el régimen político que nos gobernó en México a partir del año 2000. Por eso también creo que hoy hay una nueva oportunidad. Por ejemplo, el Pacto por México es a esa oportunidad para hacer cambios de fondo, no solamente para regenerar las instituciones o las formas de hacer política en este país. Hay botones de muestra. El caso Floránz Cacés, el caso del Pacto por México, la detención del Vester Gordillo son botones de muestra de que se pueden lograr cambios de fondo. Yo creo que los mexicanos sabremos cómo hacer esos cambios. Yo creo que más vale la pena cambiar que regenerar. Y si me lo preguntas, creo que es ahora un increíble.